Y días atrás les contábamos aquí en el noticiero sobre ese intercambio de patinaje que tenía lugar en el municipio de Río Negro con los deportistas de Sonzón. Pues bueno, ya se realizó con muy buenos resultados, participaron aproximadamente 50 niños y niñas del municipio de Sonzón, donde el patinaje de base y esos fundamentos de este deporte fueron protagonistas para este intercambio. Con éxito se realizó el intercambio deportivo de patinaje entre Sonzón y Río Negro en el patinódromo de esta última localidad. Los inicios y la base del patinaje fueron los elementos esenciales de esta primera visita. Allá con los niños que estaban en el programa de patinaje aquí en el municipio de Sonzón, aproximadamente 50 niños estuvimos allá en Río Negro. Allá nos atendieron demasiado bien, con instructores ya a nivel nacional y todo. A los niños fue como una motivación para que no se desertaran del programa y pudieran seguir adelante el año que entra con este programa que es tan interesante, Johan. Esperamos que la comunidad sonzoneña participe un poquitico más a ver si de pronto logramos subir con este programa. Allá simplemente se les hizo como la inducción de que era el patinaje y estuvieron disfrutando de la pista de patinaje toda la mañana. Los niños se les habló sobre la seguridad que deben tener, todo tipo de implementos que debe tener cada deportista, porque en realidad aquí en Sonzón apenas estamos iniciando este programa y los niños no tenían el casquito, las coderas, las rodilleras y son elementos que deben estar complementados en este deporte. Ya con los padres, hablamos para el año que entra, ya los padres están concientizados de que eso no es un lujo, sino que es parte de la indumentaria del patinaje de Johan. Gracias al fortalecimiento de la escuela de patinaje de Sonzón y a sus avances, desde la Secretaría de Deportes Municipal, se espera la participación competitiva en diferentes torneos el próximo año en esta disciplina. Johan, yo para el año que entra pretendo participar con patinaje ya a nivel ya de escolares, y si nos resulta también pues ya lo que son todos estos juegos que Indeportes nos facilita participar todo el año. Las inscripciones para participar de esta escuela deportiva estarán abiertas desde los primeros días de enero en las oficinas del Coliseo Municipal.